Ya que están despiertos, ¿podría verlos a los dos en la sala? Alfa, estamos cansados, queremos dormir Bueno, pero no sé cómo pueden dormir ahora, considerando lo que en estos momentos está en la sala ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Periódicos, Willy, ¿estás ciego o qué? Alfa, tú no puedes repartir periódicos Desde luego que puedo, no han visto mi brazo de lanzador Willy, Willy, puedo lanzarte a ti con todo y el periódico, suéltame Bueno, más vale que se vistan ¿Por qué? Si estos periódicos no son entregados, 500 personas no tendrán sus noticias El clima, las noticias sociales Bueno, en realidad ya nadie lee las sociales No cubre todo lo interesante, ¿no lo creen? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.